bienvenido a tu lectura del 6 al 12 de noviembre si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá así que si no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que actives las notificaciones y cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue ese anuncio recuerda también que si quieres ahondar específicamente en el tema del amor aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el enlace para que puedas tener acceso a material exclusivo como predicciones especiales y el horóscopo especial del amor de cada mes por ejemplo ya el del mes de noviembre ya lo encuentras allí en ese enlace comenzamos con tus predicciones leo en esta primera parte de la lectura vamos a ver cómo está tu energía cuál va a ser ese tema o el acontecimiento que tomará tu atención y luego nos vamos a enfocar en escenarios más puntuales como dinero trabajo y también vamos a hablar del amor a ver leo que tiene que decir el tarot para ti durante estos próximos días ok a ver evita involucrarte con personas que estén no disponibles emocionalmente que estén comprometidas que estén casadas que tengan una complicación en el amor porque eso te lo va a transmitir a ti y sin y sencillamente te van a traer más complicaciones todavía aquí yo veo que hay como la posibilidad de vivir como un romance como algo bonito e incluso de retomar una historia porque podríamos estar hablando de alguien que reaparece en tu vida y ya sabes cuáles son las condiciones ya sabes cuál es el patrón que te puede ofrecer y que no te puede ofrecer esta persona y aquí es sencillo sencillamente se trata de alegrías enfímeras de vivir un momento y ya y pareciera que por vivir ese momento luego el costo va a ser bastante alto hay como unas lágrimas hay como una sensibilidad y también hay como una decisión que deberás tomar y no hay manera leo en la que una parte no sé cuántas partes involucra la decisión que tienes que tomar pero una de las partes va a salir va a salir lastimada sencillamente la forma en que lo hagas podría mitigar un poco pero es como cerrar un ciclo para poder avanzar hacia otro tienes que aclarar tu situación amorosa tu situación quizás sentimental a lo mejor no se trata de una conexión con nadie sino que no sabes lo que sientes no sabes lo que quieres o no sabes o sabes lo que quieres lo que sientes pero no sabes cómo manifestarlo seguramente para no herir lo que te comentaba de que no hay manera puedes mitigarlo pero no vas a poder evitar si tomas una decisión que implica avanzar pero cerrar avanzar con alguien y cerrar otro sitio otro ciclo con otra persona no hay manera en que una de las partes no vaya a salir lastimada ok leo vamos a ver ya vamos a pasar al tema del amor pero vamos a ver rápidamente en cuanto a la economía en cuanto a tus finanzas mírame aquí te veo bastante bien ahí a muchos de ustedes se le van se les va a dar la posibilidad de contactar con transnacionales empresas del extranjero o cosas que tienen que ver con importación exportación viajes ventas para algunos pero como productos que traen de otro lugar hay también como cambios positivos me habla de puede ser incluso un repunte como en las ventas hay como una mejor posición puede ser no tanto no sé si tanto como un ascenso como tal pero si algo de beneficios algo que te debían poco a poco comienza a fluir el tema del dinero para ti e incluso te digo veo también la tentación quiere decir que va a fluir bastante bien el dinero porque veo la tentación hacia comprar hacia gastar hacia darte algunos lujos por allí ok leo ahora sí vamos a hablar del amor vamos a acomodar esto por acá veamos en temas del corazón que tiene que decir ok si aquí se activa como una separación veo que toman caminos diferentes hay como una una conversación y esto tiene como resultado momentáneamente no veo que sea definitivo momentáneamente es como que se tomarán caminos diferentes o se planteara darse un tiempo ante una confusión o ante algo que no está funcionando o por razones de fuerza mayor muchas parejas deberán separarse veo que aquí también hablan sobre la condición sobre el impacto que tendrá algún cambio que ustedes como pareja quieren hacer sobre una hija a ver qué más dice el tarot para las parejas aquí hay dudas sobre en la parte económica veo alguna preocupación o cierta incertidumbre por pagos que tienen que hacer por ciertas deudas este dinero va a llegar este dinero va a fluir pero por el momento hay que ajustar un poco el presupuesto hay que cerrar un poco los egresos y aquí hay eso tiene que ver como con la parte legal a muchos les pueden estar otorgando quizá un crédito o te pagan algo por aquí que te va a permitir solventar honrar algunos compromisos pero veo que no vas a no vas a incumplir o por lo menos te vas a poner al día y vas a poder mitigar un poco lo que son los números rojos esto lo veo sobre todo para las parejas ahora vamos a ver leo solteros para los solteros mucha actividad social veo una noche una celebración hay como eso sí un poquito de calma porque el momento la emoción la cosa veo que muchos de ustedes van a agarrar ese telefonito con dos copitas encima y empiezan a escribirle a quienes no le tienen que escribir así que o alguien te escribe en un momento de debilidad y luego dices hay pero porque le respondí porque no lo pensé porque siquiera abrir el mensaje entonces trata en la medida de lo posible bueno no sé si te vas a acordar de esto en este momento pero veo como algo que lo haces en el momento es lo que tú quieres hacer pero parece que después no estabas tan seguro de que eso era lo que querías veo invitaciones celebración pero sobre todo eventos sociales no tanto tanto para leo solteros en la parte romántica mira aquí hay más fíjate una cosa aquí hay lo que te comentaba al principio de no cometer de no meterte con personas comprometidas de no meterte en triángulos amorosos aquí yo veo disfrute momentáneo veo alegría efímera veo como un romance eso sí mucho disfrute mucha química mucha diversión que si tú lo evalúas y consideras que lo quieres vivir buenísimo pero si estás buscando algo más yo te diría pareciera que lo estás buscando en el lugar en el con la persona equivocada veo que no hay como estabilidad no hay una base sólida algo que se pueda mantener en el tiempo eso sí en el aquí y el ahora lo vas a disfrutar muchísimo leo si quieres una lectura privada puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos coordinar para darle respuesta a las interrogantes que tengas sobre dinero trabajo amor alguna relación actual o expareja por la que quieras preguntar bueno esto es todo para ti espero que te haya gustado la lectura una vez más te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y que actives las notificaciones el horóscopo especial del amor del mes de noviembre lo lo encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones por si quieres más detalles sobre lo que trae el amor en esta temporada para cada signo que tengas una excelente semana que tengas una excelente semana y